¿Qué es lo más interesante que has escuchado mientras te hacías el dormido? Recuerdo una noche buena en la que no podía dormir. Todos hemos sido niños y yo estaba ansioso por ver mis regalos. Supongo que mis padres pensaron que estaba dormido ya que escuché a mi padre decir ¿Dónde crees que deberíamos esconder el cachorrito? Exactamente lo que había escrito en mi lista de deseos. Un perrito chiquitín que me haga compañía. Naturalmente estaba súper emocionado de que me regalasen un cachorro. Hablaron durante unos 20 minutos sobre el cachorro diciendo cosas como ¿Cómo podemos evitar que ladre antes de que lo encuentre? A la mañana siguiente descubrí que mis padres sabían que estaba despierto y decidieron hacerme una broma. No había ningún cachorro, lo cual me puso un poco triste. Sin embargo me regalaron una Game Boy así que no estuvo tan mal. Esta es solo una historia de muchas que aparecieron en el vídeo completo. Así que échale un vistazo a los vídeos largos y descubren muchas más historias.